Vamos a conocer más detalles. ¿Y cómo es el lugar, Viviana? Estamos acá en el lugar, Daniel. Yo te voy a mostrar. Estaba mirando el portón porque por ese lugar salió el vehículo, pero salieron los que rompieron toda la habitación, rompieron las cosas que estaban ahí, se enojaron muchísimo. Yo te voy a contar la historia. Esto comenzó cerca de las 8 de la noche. Viene una pareja. Piden, fíjate, mirá, piden esta habitación, la más cara, mirá cuánto sale, 12.100 pesos. ¿12 lucas? Ellos vienen a las 8, ¿por qué? Porque vinieron a las 8 y ellos pidieron... Pasar la noche. ¿Pernoctar? Pasar la noche. Claro, entran a la habitación, pagan con la tarjeta de crédito. Yo ahora seguramente voy a hablar con la empleada acá, le está avisando que hay alguien que somos nosotros los que estamos aquí. Ingresan, se van a la habitación, pasan un par de horas y comienzan a pedir cosas, por ejemplo, hielo. Entonces, cuando le dicen de cobrar, no, vamos a pagar acá después cuando nos vamos, porque acá las personas... ¿Cómo las personas? ¿Cuántos son? Somos tres. Pero ¿cómo no avisaron en el ingreso que eran tres? Claro. Porque no está permitido, en caso de que esté permitido, les dábamos otra habitación, no la que están ustedes. Y ahí comenzaron a enojarse, ¿no? Porque decían que las cosas no las iban a pagar en el momento, que la iban a pagar después. Amenaza va, amenaza viene, dijeron que estaban armados, que los iban a, inclusive, con una palabra muy fea, pero que los iban a matar a tiros, si ellos no accedían a lo que ellos estaban solicitando. Y después se van. Cuando se van, quieren que les reintegren la plata, porque se fueron a las 5 de la mañana, no a las 15, como estaba previsto y como ellos habían pagado. Dicen, no, no, no les vamos a reintegrar la plata. ¿Por qué? Porque en ese día, el martes, es igual que quedarse de lunes a jueves, es lo mismo que el resto de los días. Pero vamos a ver si podemos hablar con la empleada, aunque no demos el nombre ni mostrar la cara, para... Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. A ver, ¿podés un poquitito abrir la puerta, hasta ver, sin que te mostremos a vos, poder ver qué fue lo que sucedió, cuánto sale la habitación, si tienen los datos de estas personas, si se hizo una denuncia formal? No, la denuncia no hubo. No hubo denuncia. ¿Se llamó a la policía? No, no se llamó a la policía. Sí, 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 llamaron a la policía, pero como ellos salieron en el portón, ya se había ido. ¿Podemos abrir un poquitito la puerta? Yo no te voy a mostrar ni voy a dar tu nombre, pero no se escucha muy bien desde acá, desde este... A ver si podemos hablar con ella por este otro... No, la puerta no. Tengo una consulta. ¿Ustedes llegaron a llamar al 911? Mi compañera. Pero no, fue tan rápido que no llamaron a la policía. Ella en realidad quería que abonen lo que habían consumido. Sí. ¿Y qué habían consumido? No se escucha. No, no se escucha muy bien. ¿Qué pidieron? Pidieron bebidas, ya pan para... ¿Se escucha? Sí, 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 se escucha bien. Se escucha, se escucha. Champán pidieron. Eso consumieron. Se escucha. ¿Pidieron champán? Sí. Sí. ¿Y después qué querían? ¿Pagar al final cuando se iban? Claro, querían pagar... Y parece que eran tres, pero no declararon eso en la entrada. Ellos dijeron que eran tres cuando ya estaban haciendo los pedidos. Se dio a entender eso, porque dijeron que ya se habían tomado todo y una persona estaba hablando por teléfono. ¿Ustedes llegaron a ver la tercera persona? No, 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 no. Si estaba, estaba escondida. ¿Ustedes tienen permitido que ingresen así tres personas o solamente tenían que haber notificado ellos que eran tres? Claro, sí, sí, se puede, pero tienen que ser otras habitaciones y tiene que ser la comodidad de que sean para tres, que no pueden estar los tres en la misma, digamos, si es chiquita la habitación. Claro. ¿Qué los enoja a ellos? ¿Qué hacen que se pongan así tan violentos? La verdad que no sé. Para mí que el alcohol que tenían encima. Claro. Claro. ¿Y cuando se van, rompieron en la habitación? ¿Qué destrozos hicieron? Un vidrio, el vidrio del baño. ¿Rompieron? Sí. Sí, sí. ¿Después amenazaron al resto de los empleados? A la mucama, sí. ¿Qué le dijeron? Eh, que no le gustaba que lo molesten porque, como estaban haciendo disturbios, por el servicio de bar, cuando pasaron bebidas, le dijo que no lo molesten porque, no sé, como que le iban a acabar a tiros o algo así, le dijo. O sea que supuestamente estaban armados. Supongo que sí, porque se dijeron así. Cuando se van, vemos en un video que abren ellos el portón. Claro. El portón nosotros lo tenemos que abrir de acá adentro y sí, lo empujaron, lo forzaron, rompieron los brazos del portón y por eso lo abrieron. ¿Qué rompieron además? Porque veíamos que también le golpeaban la ventanilla a la empleada. No, no, nada más. Golpearon la ventana, pero los videos son duros y no pasó nada. ¿Siempre se vieron dos personas o llegaron a ver la tercera? No, no, no. Si estaba la tercera persona, estaba escondida porque no, no sé, ya debe ser que está en el baúl. A veces vienen y están atrás y se esconden. Claro. O sea, pero en el asiento de atrás, abrís el auto y se ve que hay tres. Esa vez no, no se vieron que eran tres. No se veía nada. No. Sí, sí. ¿Ellos llegaron a pagar la totalidad de la habitación? No. Quedaron bebiendo y por eso fue todo esto, porque no... No pagaron. No pagaron. Y ellos querían que les devuelvan la plata de la habitación porque ellos no se quedaron a pernoctar como habían pagado. Claro. Claro, porque cuando la conserja le pregunta si son tres y como no abonaron, entonces bueno, si seguían haciendo disturbios, digamos, que se retiren. Y querían que le devuelvan la plata. Bueno, ¿quedaron con los datos de la patente del vehículo también? Sí, pero no lo sé bien ahora. ¿Denuncian no hicieron ustedes? No. Muchísimas gracias. Deben haber molestado las demás habitaciones también, Vivi. Con semejante ruido, disturbio. ¿Con los gritos? Sí, sí, sí. Bueno, ellos imaginate que tomaron, ahí yo le preguntaba recién qué pudo haberlos ponido, qué los pudo haber puesto tan violentos, ¿no? O sea, por ahí las otras habitaciones van a pasar un momento agradable y se encuentran con estos vándalos. Vos fíjate... No, apérate, qué miedo. Mirá, yo te voy a mostrar la fachada. Estamos sobre prácticamente la colectora. Estamos aquí en la colectora, en Acceso Este, esto es Ituzaingó. Es un hotel muy conocido, es un hotel muy, muy, muy conocido y ellos vinieron el martes, pasadas las 8 de la noche, con la intención de quedarse hasta el miércoles, hasta las 3 de la tarde, creo que decía ahí el horario. Pagaron 12.100 pesos el turno más caro y la habitación más lujosa. Decían, en un primer momento cuando ingresaron, pasaron la tarjeta de crédito de la mujer, ahí quedaron todos los datos. Nosotros los tenemos a esos datos, tenemos las fotos de esa mujer, porque con eso la policía logró identificar, no solamente con los datos que ella dejó, sino también con la patente del vehículo, porque se ven las cámaras de seguridad cuando entran y cuando salen. Sí, están todos los datos. Podés hacer el reclamo. Podés hacer el reclamo y hasta podés hacer con una denuncia el seguimiento y obviamente los locales ya es fácil porque están todos los datos, pero hay como una decisión por ahí del lugar de no ir más allá. Viste como que se hizo la denuncia, pero hasta ahí como que ya pasó, no armar mucho lío con respecto a esto. Me da la sensación por lo que te estaba diciendo la empleada. Sí, porque son lugares íntimos, discretos, digamos que no quieren llamar seguramente la atención. Entonces, bueno, dan a conocer la noticia y es como que, bueno, vengan, arreglemos todo y acá no ha pasado nada. Vengan y paguen lo que rompieron y ya está, ¿no, Vivi? Sí. Pero lamentablemente terminó en una noche muy violenta, en una noche con amenazas, en un lugar donde rompieron todo, rompieron los vidrios, rompieron el control remoto del televisor, dejaron otros destrozos en la habitación. Pero después, cuando se van, rompen, torcieron, ahí lo decía la empleada, torcieron el brazo, ¿no?, del portón. Ese es el portón que se ve. La misma mujer es la que abre ese portón y después va y le golpea la ventana a la empleada y le dice, salí, salí, vamos a enfrentarnos cara a cara. Y imagínate que la empleada no salió. La empleada no salió, estaba la persona también que le llevó a la habitación el hielo que habían pedido o las bebidas que habían pedido y ahí es cuando las amenazaron. Y le dijeron, mirá que acá estamos con armas y los vamos a, con una mala palabra, ¿no?, una palabra muy amenazante también, los vamos a dar a tiros a todos los que están acá. No se vio la pistola, no se vio la tercera persona, pero ellos lo dijeron. No es que acá la vieron y dijeron, no, ustedes no pueden entrar entre tres personas en esta habitación. Ellos dijeron, somos tres. Y la misma persona que va a recibir el hielo dice, no quieren, las otras personas no quieren que los molestemos. Entonces, hay que ver también si eran tres o si eran más. Sí, está bien. Bueno, Vivi, volvamos en un ratito. Esto no se ve, se ve siempre a la mujer y al conductor del vehículo. Claro, hay que ver si es cierto. Vamos a hablar en minutitos, vamos a ver si podemos hablar con la empleada que estuvo en ese momento. Dale, dale, se escuchaba muy bien, muy buen testimonio, pero si sale o podemos hablar con otra empleada, mucho mejor. Por realmente algo insólito. Tampoco queda muy claro el motivo de la pelea, si es por la cuestión de tres sí, tres no, otra habitación, una habitación chica, o por el tema de la consumición. Por ahí estaban muy alcoholizados y estaban así como que... Da la impresión. Con ganas de generar mucho lío. Volvemos en un ratito, Viviana. Gracias.